Música Que bien hicieron de ronda Cuando a ronda la partieron Ciudad, mercadillo y barrio Y los dos puentes en medio Música Del montel Los perezares Ay, que bien Y los limón Los limón Los perezares Y los limón Y los limón Los perezares Y los limón Los perezares Y los limón Los perezares Y los limón Y los limón Los perezares Y los limón Los perezares Y los perezares Y los perezares Y los perezares ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!